El señor Presidente de la República me ha delegado para acompañar las elecciones en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Gobierno Nacional está ofreciendo todas las garantías para procurar y para velar para que las elecciones en este departamento archipiélago transcurran en paz, para que cuenten con todas las garantías de seguridad y de transparencia. Hemos ofrecido a las instituciones y también a las organizaciones todo lo que requieren para garantizar, por ejemplo, que el pueblo Raizal pueda votar con la OCRE, pueda votar con la cédula, pueda también encontrar los puestos de votación con marcaciones en creón. El ministro del Interior y el equipo del Ministerio del Interior también hacen presencia aquí con un gobernador ad hoc, que ha hecho todo el proceso de revisión de todos los puestos de votación de las mesas para garantizar que este pueblo pueda ejercer su derecho al voto. Colombia, potencia de la vida.